Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver y escuchar también en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Bueno, y vamos a comenzar hablando de Cuba, porque para este 15 de noviembre está anunciada, con bombos y platillos por parte de todos los sectores que adversan a Cuba, una nueva maniobra de desestabilización. Lo hemos comentado en otros programas, un sector vinculado a los gusanos, a los que quieren derrocar a la revolución desde siempre y no han podido, pidieron permiso para hacer una movilización. Una movilización cuyo contenido fundamental era derrocar al gobierno, anticomunista en todo el planteo, y decir que el pueblo de Cuba está harto del proceso revolucionario. Evidentemente, detrás de todo esto está Estados Unidos. El gobierno cubano ilegalizó esta marcha, porque está claro que es una maniobra. Y para hablar de todo esto, para explicar todo esto, qué hay detrás de todo esto, se ha hecho un video excelente, que se llama La verdad de Cuba, La verdad es de Cuba, donde se desenmascara a un personaje que es el que de alguna manera están impulsando, así como en Venezuela impulsaron a Juan Guaidó, acá están impulsando a un personaje que se llama Junior García Oliveira. Él dice que es artista, que es documentalista, pero detrás de su fachada está toda una estructura, una ingeniería elaborada por los sectores de la CIA, por los sectores que quisieran ver desaparecer a la revolución cubana del planeta y de la historia, pero no van a poder. Y no van a poder precisamente por lo que explica este video, que su fuente fundamental es un hombre de la inteligencia cubana que se infiltró en todos estos sectores reaccionarios y que cuenta y da pruebas de quién es realmente Junior García Oliveira. Vamos a verlo. Junior está buscando la confrontación con las Fuerzas Armadas, con el Minim. Estamos viendo en Junior la creación y la actuación de un contrarrevolucionario. El martes 12 de octubre, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja denegó la solicitud del ciudadano Junior García Aguilera sobre la realización de una marcha con supuestos fines pacíficos programada para noviembre próximo. Utilizando como fachada una iniciativa cívica, concebida de manera simultánea para otros territorios del país, sustenta dicha petición en el artículo 56 de la Carta Magna. Si bien él y sus firmantes invocan el derecho a la manifestación, obvian que el texto constitucional explicita en el artículo 45 que el ejercicio de los derechos de las personas está limitado por la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. La marcha por el cambio, como autodenominan a esta acción ilícita y contrarrevolucionaria, constituye un claro intento por generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad, justo el día en que la mayor de las Antillas reabrirá sus fronteras a visitantes internacionales y más de un millón seiscientos mil educandos retornarán a las instituciones de enseñanza en el país. La puesta en escena que por estos días replican los seguidores de García Aguilera comenzó mucho antes de lo que su autor prefiera admitir. El doctor Carlos Leonardo Vázquez tiene evidencias. En septiembre del 2019 participamos los dos en un evento de el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición. Sin embargo, esa no fue la primera aproximación al tema en la formación de Junior como operador político al servicio de intereses extranjeros. A inicios de 2018 viajó a Argentina para participar en un evento coordinado por el proyecto Tiempo de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba. En la web de la Universidad Torcuato di Tela, Centro Rector, están plasmados como objetivos del curso dar continuidad al estudio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro y cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y exmiembros de las FARC abiertos a los procesos de cambio. En ese encuentro intercambiaría con las artífices del proyecto Diálogo sobre Cuba las académicas Ruth Diamín y Laura Tedesco. Apenas un año después retornaría a un campus universitario para continuar su preparación. Los participantes todos éramos cubanos de diferentes ramas de la profesionalidad médicos, periodistas, historiadores y allí, en ese taller se encontraba Junior García Aguilera. En el curso, Richard Jones, experto del Fondo Carnage para la Paz Internacional con sede en Washington, ofreció una conferencia sobre las nuevas formas de activismo cívico, lo cual se traduce en la instauración de un capitalismo fundamentalista y privatizador. Tomando como punto de partida insatisfacciones de la población, el derecho al disenso y bajo un manto progresista, esta filosofía ha dejado huellas en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En el taller auspiciado por la Universidad Norteamericana San Luis, Centro Defensor del Neoliberalismo, los participantes compartieron con Felipe González Márquez, líder del Partido Socialista Obrero Español por más de dos décadas y presidente del gobierno durante 14 años. En 1983, González creó los grupos antiterroristas de liberación, responsables de secuestros, torturas y asesinatos, un capítulo de terrorismo de Estado encubierto por décadas de impunidad. Este taller en donde yo participé obedece a un proyecto que está llevado a cabo por expertos de diferentes lugares del mundo, porque existen muchas organizaciones que son financiadas por los Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana. Organizaciones como la NET, organizaciones como People in Need, organizaciones como IPL, organizaciones como CADAR. Otro de los convocados fue el contrarrevolucionario Manuel Cuesta Morúa, quien desde 2014 trabaja al servicio de la Fundación Nacional para la Democracia, NET. Cuesta Morúa orquestó los planes provocadores contra las cumbres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en La Habana y de las Américas en Panamá en 2015. Yo viajo a los Estados Unidos en el mes de mayo del año pasado, pero en ese momento se produce un acuerdo con funcionarios de la NET con los que converso, que se llama E-MEL, y los fondos empezaron a fluir. Le refirió a Cuesta que admiraba primero la figura de disidente político y que se pondrían en contacto en algún momento para abordar algunos temas. En el contexto de los actos violentos del 11 de julio, Junior García acudió al Instituto Cubano de Radio y Televisión para realizar una intervención pública de 15 minutos cumpliendo al pie de la letra los manuales de guerra no convencional aplicados en países como Venezuela, Nicaragua y Yugoslavia. Los medios de comunicación resultan pieza clave en el propósito de difundir mensajes unificados para socavar la confianza en el gobierno y sus políticas, fortalecer la moral de los insurgentes y ganar simpatizantes entre las audiencias. Otro de los elementos típicos de los llamados golpes blandos es la afiliación y el activismo de figuras de la cultura para generar procesos desestabilizadores. No es casual que el artífice de la marcha prevista para noviembre fuera un dramaturgo. Curiosamente, 32 años atrás, en fecha similar, el teatrólogo Blackett Havel, defensor de los propósitos hegemónicos de los Estados Unidos, se dirigió a la ciudadanía en la Plaza Venceslao de Praga, un suceso que García Aguilera intenta reeditar. La reencarnación de Havel en el contexto cubano ocurrió meses antes. En la noche del 26 de noviembre de 2020, Junior publicó en su muro de Facebook la interrogante Cuba y ¿qué hacemos ahora? En clara analogía con la frase Algo hay que hacer pronunciada por Havel previo a las protestas protagonizadas en Praga. Horas después aparecía en las afueras del Ministerio de Cultura para detrás de un aparente posicionamiento artístico convocar a creadores e intelectuales inconformes con la gestión de las instituciones del sector al respetar la ley, satanizar a funcionarios públicos y sumar voces al coro anticubano. Ese día asistimos al alumbramiento de Junior como agente de cambio, un rol ensayado por los Estados Unidos en las revoluciones de colores, en esencia estrategias de intervención silenciosa del imperialismo para derrocar gobiernos que no comparten su visión en el entorno económico, social y político. ¿Qué es una revolución de colores? Provocar el caos, la desobediencia de la sociedad. Además, provocar que organizaciones internacionales lleven sanciones que pueden llegar a la intervención militar y buscar la inauguración de un gobierno alternativo. Entre los argumentos presentados por las autoridades gubernamentales para demostrar el carácter ilícito de la marcha promovida por el coordinador de la plataforma archipiélago, destaca que la misma constituye parte de la estrategia de cambio de régimen financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Prueba irrefutable de ello es el apoyo público que ofrecieron legisladores estadounidenses y elementos de la mafia anticubana que instan al estallido social y la intervención militar. Pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Uno de los actores de la actual retórica de agresiones contra la mayor de las Antillas es Ramón Saúl Sánchez Rizo, connotado terrorista de origen cubano, vinculado a través de los años a organizaciones como Alfa 66, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, Movimiento Nacionalista Cubano Omega 7 y el Frente Nacional de Liberación de Cuba. En 1982 fue acusado de participar en el atentado contra el entonces embajador de Cuba ante Naciones Unidas Raúl Roa Curí. A principios de 1995 se integró a las flotillas navales de la Organización Cuba Independiente y Democrática que en múltiples ocasiones han violado las aguas territoriales. En la actualidad es presidente del Movimiento Democracia y apoya las secciones de la extrema derecha miamense y los grupúsculos mercenarios internos. ¿Tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado yo creo que hay que pensárselo mejor yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio donde quiera que estén. Estamos 100% te admiramos mi hermano con mucho con mucho que te admiramos como Autero Alcántara nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios entonces cualquier difusión que tú quieras enseguida lo lanzas para que nosotros lo repartimos lo difundimos o cualquier otra cosa que tú pienses que sea muy útil me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo aunque el protagonista de este nuevo relato de odio niega sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno norteamericano desde 2017 fue identificado por el fondo Carnish para la paz internacional un organismo dirigido hasta marzo de 2021 por William Joseph Burns actual director de la Agencia Central de Inteligencia CIA que prueben que alguien que un gobierno extranjero que alguien de fuera nos está diciendo que hacer no pueden porque es mentira con un guión manido estructurado sobre la represión el acoso y la censura del régimen García Aguilera pone rostro a la agenda contra Cuba el propio 12 de octubre declaró ante la multiestatal Telesur su relación con Timothy Zúñiga Brown encargado de negocios de la embajada de Washington en La Habana pero omitió los nexos con Alexander Agustín Marcell funcionario de asuntos cubanos del Departamento de Estado norteamericano Agustín Marcell ha cumplido misiones temporales en países en conflicto como Sudán del Sur Kenya y recientemente México ha visitado Cuba en tres ocasiones entre los años 2019 y 2021 a su llegada a La Habana ha sostenido reiterados encuentros con miembros de la contrarrevolución interna la actual misión diplomática violando la convención de Viena apoya públicamente la realización de acciones desestabilizadoras internas en esa misma línea reconocidas figuras de la extrema derecha como Marco Rubio María Elvira Salazar y Orlando Gutiérrez Boronat respaldan la socorrida marcha hoy estamos lanzando una campaña de apoyo a todas las iniciativas en Cuba dentro del gran paraguas del paro nacional estamos apoyando las diferentes iniciativas que están proveniendo desde Cuba vamos a empezar una campaña que va a ser publicitaria que va a ser en las calles que va a ser en mensajes hacia Cuba que va a ser con declaraciones de diferentes gobiernos que va también consistir en acciones de desobediencia civil Juan González principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden aseguró que su administración establecerá nuevas medidas contra Cuba si las autoridades procesan a los coordinadores de la anunciada marcha este reclamo de impunidad corrobora los vínculos con los artífices del nuevo intento desestabilizador los miembros del proyecto archipiélago han reiterado que la marcha tiene como objetivos exigir que se respeten todos los derechos de los cubanos la liberación de los presos políticos y que se solucionen las diferencias por vías democráticas y pacíficas está convocando a una marcha que dice que es pacífica pero él sabe que no es pacífica porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales Junior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las fuerzas armadas con el pueblo y eso no lo permitiremos en el perfil de Facebook de Zaili González Velázquez vocera de la plataforma en Villa Clara se asocia el 15 de noviembre a los hechos vandálicos del 11 de julio González Velázquez también reconoce el apoyo ofrecido por parte de la terrorista fundación nacional cubana americana lo que estoy haciendo es informándome con personas como por ejemplo Omar López otras personas que nos están asesorando con el tema de las resistencias pacíficas de la lucha no violenta Omar López Montenegro es el director de derechos humanos de dicha fundación protectora de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila cabecillas del crimen de Barbados formó parte de los elementos de extrema derecha que se reunieron en agosto con el secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos Alejandro Mayorkas para exigir el recrudecimiento de las sanciones a Cuba en los últimos días el argentino Gabriel Salvia director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina CADAL subcontratista de la ANET pidió apoyo internacional a la marcha convocada para el 15 de noviembre actualmente mantiene vínculos estrechos con cabecillas de la contrarrevolución interna como Manuel Cuesta Morúa El grupo del Chipi se acerca al Consejo para la Transición Democrática nos presenta el primer borrador de esta solicitud lo trabajamos juntos procedimos entonces a recoger las primeras firmas para la primera solicitud que fue la que se presentó acá en La Habana si a ello sumamos los llamamientos en Twitter de la académica española Laura Tedesco esposa de Richard Jones experto principal del curso en el que participó García Aguilera en septiembre de 2019 se completa una ecuación proimperialista y neoliberal El protagonismo de Junior García Aguilera comenzó en la Universidad de San Luis donde emocionadamente él manifestó que en su llegada a Cuba se iba a consagrar a la contrarrevolución Quienes hoy apuestan por el fracaso del modelo socialista utilizan como metáfora la sociedad civil para solapar los intereses de la contrarrevolución y su vocación anexionista atribuyen carencias generadas por 62 años de bloqueo y las 243 medidas adoptadas por la administración Trump para criticar la gestión del gobierno cubano resquebrajar la unidad nacional e inducir un estallido social Frente a la nueva maniobra orquestada por el enemigo histórico de la revolución cubana la brújula del pueblo digno que por mérito propio es paradigma de justicia social y solidaridad continúa siendo la construcción del socialismo mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González soy médico especialista de primer grado en medicina general integral especialista en oncología y máster en ciencia pero soy un cubano un revolucionario un martiano y lo más grande un fidelista y hace más de 25 años soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del estado a la cual he dedicado mi vida y en la cual estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales porque Cuba jamás será intervenida por el enemigo el gran enemigo del norte y después de ver este vídeo vamos a decirles que está para este 15 de noviembre en solidaridad con Cuba frente a este intento que van a hacer que seguramente les va a fracasar con todo están convocadas marchas en todos los consulados y embajadas de Cuba en el mundo acá en la Argentina este 15 de noviembre está convocada una movilización a las 5 de la tarde frente a la embajada allí en el barrio de Belgrano así que esperamos que seamos muchos ese día vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y continuamos con resumen latinoamericano y ahora nos vamos a la Patagonia a la Patagonia de Mapuche allí en que en Quentreu sigue el sitio hecho por la policía rionegrina y las fuerzas federales enviadas por el ministro de seguridad Aníbal Fernández contra un loft que es precisamente el loft de Quentreu que ya les dijimos les contamos fue atacado golpeado sus comuneros y comuneras que viven allí algunos de ellos detenidos y un sector se atrincheró y quedó resistiendo desde ese día hace ya largas semanas hay un sitio de la policía que no deja entrar alimentos no deja entrar abrigos ningún tipo de movimientos y hay un campamento solidario frente a la policía de sectores de la comunidad tanto de Río Negro como del resto de la Patagonia apoyando a quienes están resistiendo tenemos un video donde dos mujeres de el loft con que Quentreu explican cuál es el motivo de su resistencia que fundamentalmente es recuperar las tierras del despojo que le han hecho a lo largo de la historia argentina vamos al video que marimai compu che marimai compu benue compu compan pincheta robinaciones piñel fa che a campes compay mu compu la muen compu con la muen tomo Resistiendo en el territorio, en el lof Quenquentreu, en este momento el paraje de la Cuesta del Ternero está militarizado por la Policía de Río Negro, por las Fuerzas Especiales del COER. Yo soy parte de la LOF Quenquentreu, luego de un allanamiento de identificación de personas que luego se transformó en un desalojo encubierto, comandado por la fiscal Betiana Sendón, el fiscal Aria, pero dirigido por el gobierno de Río Negro a la cabeza de la gobernadora Arabella Carrera. La escuela estuvo, siendo la primera semana después del allanamiento, estuvo sin clases y ocupada por el COER, por la Fuerza Especial del COER. Acá se acercó la gente de UNTER porque estaba muy preocupado por la situación. Ni la directora, ni supervisión, ni nadie se hacía cargo. Todos negaban que la escuela esté haciendo como base de operaciones de la policía. Pero también sabemos que días previos al allanamiento, los niños fueron a contar a sus madres que estaba la policía dentro de la escuela y que decían que iban a matar a los mapuches. La escuela se llama Lucinda Quintupuray, que es una papá y una abuela que fue asesinada en el año 93 de cuatro balazos. En ese territorio también había muchos intereses de empresarios y apareció muerta de cuatro balazos. Poco tiempo después, uno de sus hijos que estaba investigando la muerte de su mamá, también apareció muerto, supuestamente ahogado, que se habría caído de un caballo en el río. Pero nosotros recuperamos un territorio que estaba en manos de un empresario que se dedica a la plantación de monocultivo de pinos, Rolando Rocco, quien no tiene ningún título de propiedad, sino solo un permiso, una concesión para plantar pinos, quien no paga impuestos. Rocco no tiene ningún derecho, por más que él tenga un papel, porque vino de afuera. Nosotros somos persistentes, no vinimos de afuera, nacimos en este lugar. Nuestros ancestros nos dieron su, dejaron su sangre en este bañado, todos los territorios de sangre. Lo único que hacen al territorio es plantar pinos, que se convierte en plaga, que se está introduciendo en el bosque nativo, y que fue uno de los grandes factores para que el incendio que se produjo aquí en el verano se transforme en incontrolable. Nosotros cuando recuperamos, todo el territorio es comunitario, porque así eran nuestros ancianos. Así que sea, de este lado, del otro lado de Correchera, eran territorios comunitarios. Entonces, para nosotros no existe el territorio fiscal. El fiscal lo puso el Estado cuando se recuperó, cuando nos mató a toda nuestra gente. Recuperamos el territorio no solo para el cuidado, sino que por una necesidad espiritual que tenemos los mapuches, porque nuestras familias han sido históricamente corridas de los territorios. Hemos sido obligados a nacer y pasar la mayoría de nuestra vida en la ciudad. Crecimos, aprendimos la lengua, aprendimos sus leyes, y también aprendimos la nuestra. Entonces, con un derecho que tenemos por ley, y que el Estado dijo sí, los pueblos resistentes tienen derecho. Si tenemos derecho, las leyes están, pero el Estado no lo respeta. Sabemos que como mapuche somos perseguidos, ya por el hecho de serlo. Nosotros tenemos una historia familiar, y eso es lo que nos hace saber quiénes somos. La sangre que corre por nuestras venas es mapuche, y venimos de un pueblo históricamente guerrero, luchador. No pudieron extinguirnos y tampoco pudieron callarnos. Yo no le tengo miedo al Estado. No me puede condenar, no me puede juzgar, por defender los derechos que nos corresponden, porque también estamos defendiendo los derechos de sus nietos. Hoy nos levantamos y por eso somos como el enemigo interno, ¿no? De los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, ha quedado demostrado con lo que sucedió con el compañero Santiago Maldonado en Cusamen, y con lo que sucedió con el Lamuén Huicháfe Rafael Nahuel Yem. Nos quieren matar, eso fue una muestra de poderío para que nos quedemos callados, pero a pesar de eso, ya al haber tenido una historia de tanto despojo, de tanta muerte, de tanta violencia, ya no tenemos miedo. Tienen que tomar conciencia también la gente no mapuche de la lucha que estamos haciendo. Y si estamos peleando por este territorio es porque están dañando todos los nahuenes que hay ahí. Están muriendo todas las plantas nativas, que son los que nos dan el agua, los que nos dan la lluvia, los que nos dan la salud. Eso, eso no tienen conciencia, al Estado no le interesa. Vienen por el agua, vienen por todo, y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle el cuerpo también a que ese avance no se produzca. A cuidar el territorio no solo para nosotros, sino para todas las personas que habitan en estos territorios. Si nosotros no defendemos el agua, si no defendemos los territorios en un tiempo, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de los que hoy están mandándonos a reprimir, van a poder tener un aire limpio y un agua pura para tomar. La lucha es de todo, no es solamente del mapuche. Así que no nos diga que somos terroristas, porque no sabemos lo que es el terrorismo. Sabemos porque hemos visto, lo somos, estamos defendiendo. Bienvenidos a las personas que vienen con buena fe, con buena intención, con su pegué limpio, su corazón limpio. No podemos aceptar a un Roca, a un Benetton. Hagan lo que hagan, no van a poder con nuestra fuerza, porque somos mapuches, somos gente de la tierra. Llamar a nuestros lamuen, sobre todo mapuches, que están en distintas partes del territorio, en distintas ciudades, a levantarse, a no tener miedo. Nosotros, a pesar de esta situación, estamos firmes. No vamos a salir del territorio, nuestros lamuen no van a salir del territorio. Nosotros no tenemos el dinero que tienen ellos, pero tenemos dignidad. Y le pedimos a la gente consciente también que siga replicando, que siga sacando la verdadera voz, no aquella que muestran los medios hegemónicos, que siempre tienen lazos muy fuertes con estos empresarios que hoy tienen la mirada puesta en nuestro territorio, que están. Si el Estado no reconoce, no respeta nuestros derechos, esto no va a terminar, porque esto recién empieza. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.